Joaquín viajó dos veces, la primera vez fue a China y la segunda a Tailandia. En el primer viaje fuimos con una expectativa tremenda porque yo había visto casos, me mandaban videos de niños que iban en silla de ruedas y volvían con muletas caminando. La esperanza de una mamá es esa, siempre traerlo y jugar en el parque. Pero bueno, a pasar el tiempo y a seguir contactándose y después de haber viajado, uno se tiene que dar cuenta, no se tiene que dar cuenta, ya nos damos cuenta que la situación de las patologías de nuestros hijos es de por vida y que va a ser dura durante todo su tiempo. Joaquín en el primer viaje fue por siete implantes, fue por seis en realidad, yo pagué por seis implantes, pero en el cuarto implante yo lo llevé a Joaquín como un sachet de leche, se me amacaba, se le caía la cabecita, sus bracitos no tenían control y en el cuarto implante logra sentarse solo, estilo indio. Yo estaba filmando y me acuerdo, tuve que dejar de filmar porque me largue a llorar, como me emociona siempre cada vez que lo cuento. Y entonces hablé con mi marido y le digo, mira, vamos a pagar un implante más si podemos porque esto está muy bueno. Joaquín había mejorado mucho su estado de ánimo porque él se había deprimido cuando empezó Jardín al ver que los chicos jugaban y él quedaba excluido. Por eso, nene es chiquito, no podemos, si no vienen desde la casa ya educados para acompañarlos e incluirlos a ellos, no podemos nosotras, las mamás de niños especiales, decirles, nene venía a jugar y tampoco comprar una mixta. Así es que, bueno, Joaquín estuvo con terapia y cuando fuimos a China, después de este cuarto implante que yo te contaba, Joaquín mejoró mucho, muchísimo. Siguió mejorando con respecto, cuando llegamos acá a la Argentina hicimos una rehabilitación intensiva bastante, tenía un equipo de siete personas alrededor de Joaquín durante seis meses hasta que decidimos volver de nuevo porque, bueno, fuimos aceptados nuevamente y nos invitaron esta vez a Tailandia. Fuimos a Tailandia y, bueno, este año Joaquín nos sorprende día a día porque contaba recién que hace dos días que empezó a agarrar el tenedor y llevarse la comida a la boca. Así es que, en base a lo que pasó Joaquín, más de 15 mamás ya han viajado también después de mí porque, bueno, cuando fuimos el primer viaje a China, di una charla junto con el representante legal de la empresa VEIC, que es por la que viajamos, y lo traje de Colombia acá a Villa María y dimos una charla y, bueno, había más de 82 personas ese día y, bueno, en base a esa charla mucha gente quedó como que se comprometió y quiso darle este cambio a los chicos, así que estamos muy contentos. La mamá de Benjamín Rapela, Julieta Marcomini, señalaba lo siguiente. Sí, bueno, ella siempre que tengo alguna duda me ayuda, me dice cómo seguir y ella es la que me está empujando para poder que Benjamín viaje y poder juntar toda la plata. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a recordar entonces, esto va a ser el próximo 29 de noviembre, la peña en Club River, Julieta. Sí, va a ser el 29 de noviembre a las 21 y 30 horas. Viene Nacho y Daniel Campos, Cumbia Boc, Cuarto Menguante y los Peñeros de Oliva. Bueno, espero que sea un gran evento y que se llene el River. Los esperamos a todos y, bueno, ayuda y muchas ganas de divertirse esta noche. Muy bien, muy bien. Bueno, recién decían, bueno, que hacen falta el sponsor, que hacen falta cosas. ¿Vos tenés alguna dirección, algún número que quieras dar para que la gente pueda llamarte, colaborar o llegarse hasta tu casa? Bueno, mi número de teléfono es 15-32-49-06 y yo vivo en la calle Pasaje Ingeniero Villarruel, 689. Bueno, ahí va a haber también entradas para los chicos, para quien quiera comprar. El costo de la entrada es 50 pesos para los adultos y 10 pesos para los menores de 10 años. Bueno, están todos invitados y, bueno, necesitamos sponsors, que es lo principal.